Quiero hacer un vídeo para las personas que sí pueden hacer ejercicio o que quieren saber cómo comenzar incluso estando en casa. Lo mejor de todo es que si sigues este ejercicio, esta rutina que te voy a dar el día de hoy, los resultados van a ser más rápidos y mejores también. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.